Tío, para alquilar los botes no es tanto. ¿Qué botes? No, perdón, aparte, este es un bote de zapatos medio gruesos. ¡Claro! Qué lindo que está, ¿no? ¿Después vamos hacia arriba? Sí, vamos a escalar todo después. Yo me traje los zapatos con los clavos para no ser pesados. ¡Ahí está! Yo le saco, déme, déme. Déme que le saco una...